En este video vamos a aprender a descargar y usar el VST Retroverse Lite, un VST con sonidos clásicos de la música pop de los años 80's. Tiene una gran calidad y lo mejor, es completamente gratis. Anteriormente revisamos varios VSTs de esta empresa. En esta página siempre van a encontrar muchos recursos que son totalmente gratis. VSTs de distintos tipos y para distintos géneros. Y en este caso volvemos a revisar un VST de sonidos retro. La última vez traje Golden Piano y a ustedes les gustó bastante. En este caso vamos a revisar este VST, Retroverse Lite. Cuenta con 11 presets y tiene de todo. Keys, sintetizadores, pads y baterías. ¡Qué bien! Así que nos vamos a dejar de hablar y vamos a ir de una con la descarga. En esta página vamos a encontrar toda la información sobre este VST. Por supuesto está disponible en la versión Lite y también en una versión Pro. Pero estoy seguro que esa no les interesa porque es de pago, ¿no? ¡No! Bien, entonces hablemos de la versión gratuita. Esta versión tiene 11 presets y también incluye múltiples efectos. Rever, Chorus, Delay y Distorsión. Y está disponible en formato VST y VST3, pero solo para 64 bits. Y también podemos ver que pesa solamente 115 MB. Y necesitamos solamente 300 MB de memoria RAM. Bien, para comenzar con la descarga damos clic en Download y ahora lo único que tenemos que hacer es poner el precio. Ponele 5 dólares, 10 dólares, más o menos. Como sé que son todos tremendos ratas, ponen cero y después dan clic acá. Ahora en esta zona ingresamos nuestro correo y damos clic en Obtener. Ahora elegimos la versión que corresponda. Damos clic en Descargar y comienza la descarga. Una vez que termine la descarga, abrimos el RAR y extraemos todos los archivos. Ahora abrimos el instalador. Damos clic en Siguiente, elegimos la versión de VST y damos clic en Siguiente. Aceptamos los términos y damos clic en Siguiente. Una vez más en Siguiente y finalmente en Instalar. Una vez que termine ya lo vamos a poder usar dentro de nuestro DAW. Fue fácil, ¿no? Yo diría que sí. Ahora vamos a ver cómo se usa dentro de nuestro DAW. Excelente. Todo está saliendo muy bien. En mi caso, como estoy en Ableton Live, me paro sobre un MIDI Track, voy a la izquierda a la sección de Plugins y VSTs y busco Retroverse Lite. Sería este. Bien, la interfaz está muy bien. Tenemos acá a la izquierda los controles de modulación y a la derecha tenemos los ajustes de paneo, volumen y filtros. Y al centro abajo tenemos los ajustes de Attack, Decay, Sustain y Release. Y también abajo de todo tenemos los ajustes de Chorus, Reverb y Delay. También desde acá podemos cambiar cada preset. Y cuando cambiamos, también va a cambiar un poco la interfaz dependiendo cada sonido. También otra cosa que podemos... ¡Ya cómete la maldita naranja! Bien, me voy a dejar de hablar y vamos a escuchar cómo suena este VST tocando en vivo. Ahora sí viene lo chido. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos una poca cantidad de presets, pero los sonidos que tiene me gustan. Aparte, podemos ir editando todo y logrando un sonido completamente nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a escuchar una demo un poco más armada que está completamente hecha con este VST. ¡Suscríbete al canal! Un VST muy completo, que tiene sonidos retro y muy clásicos, y estoy seguro que a más de uno le puede llegar a servir. A vos, ¿qué te pareció Retroverse Lite? Si el video te gustó, dale me gusta, déjame un comentario, suscríbete y activa la campanita, eso me ayudaría un montón. Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar. Nos vemos en el próximo video, yo espero que sí, chau.